... Servicios informativos de Navarra Televisión. Así como ven, se ha esterificado la protesta por la construcción de un parque urbano en las huertas de Aranzadi. Miembros de la plataforma Aranzadi Vinciric se han encadenado a las excavadoras para ralentizar los trabajos y denunciar el gasto a su juicio excesivo que supondrá la creación de nuevos espacios verdes. La protesta se ha saldado con dos detenciones. Muy buenas noches. Se conoce ya cuál será la previsión del gasto del gobierno para el año que viene. El presupuesto del año 2013 será de algo más de 3.300 millones de euros. Es un 7% inferior al que se probó hace un año que ha ido menguando con los meses para cumplir con el objetivo del déficit. Además, la perspectiva económica de aquí a fin de año indica que habrá decrecimiento, paro y precios al alza. Más restrictivo que en otras ocasiones, aunque es cierto que si echamos la vista atrás a los presupuestos ejecutados en años anteriores, es acorde al momento que nos está tocando vivir. Creo que es realista. Los representantes sindicales de los funcionarios han comenzado una ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento para presentar una alternativa que permita cobrar la paga extra de Navidad. El gobierno dice que no hay alternativa posible. Tensión interna entre los socios de Nafarro a Bahí en el Parlamento tras la decisión de Aralar de ocupar la Comisión de Economía. PNV y Zabalchen critican la decisión y admiten el distanciamiento con sus socios tras su acercamiento a la izquierda, a Berchal. Problemas administrativos llevan al gobierno a pactar con taxistas y con la mancomunidad una demora en la aplicación del IVA en taxis y autobuses urbanos prevista para septiembre. La subida se realizará el año que viene. Todos los indicios apuntan a que han sido provocados. El gobierno de Navarra confirma que es la principal línea de investigación que se lleva a cabo. Tres fuegos en menos de diez días. El último, el pasado lunes. CaixaBank no tendrá que recurrir al fondo de rescate para los bancos. Mientras continúa el proceso de integración de la CAM, que pasa por una reducción del 20% de su plantilla. Y en deporte, el comité de competición ha sancionado este mediodía a Pachi Puñal con cuatro partidos tras su expulsión ante el FC Barcelona. Así, veíamos esta mañana al centrocampista de Huarte Cabizbajo. El comité considera que los supuestos insultos son una falta muy grave. Osasuna va a apelar a esta decisión. El gobierno de Navarra ha aprobado ya el techo de gasto para los presupuestos del año que viene. Supone un descenso de más del 7% respecto a las cuentas iniciales de este año 2012. Y el gobierno estudiará ahora en qué partidas se van a ver más afectadas por estos recortes. Las previsiones del gobierno empeoran de cara a fin de año y, según el Ejecutivo, cerraremos 2012 con la economía contraída un 1,5%. Además, el año que viene el empleo descenderá un 2,4% y, por el contrario, los precios subirán un 1,7%. La situación económica en España y, por supuesto, también en Navarra se ha recrudecido en el último año de una forma importante. Con estas previsiones, el gobierno ha hecho cuentas y establece que el presupuesto del año que viene será un 7% menor al que tenemos este año. Aunque sí se incluyen los ajustes que ya se han hecho este año, la diferencia entre un presupuesto y otro se reduce al 3,6%. Es decir, los presupuestos sufrirán una merma para el año que viene de cerca de 130 millones de euros. Más restrictivo que en otras ocasiones, aunque es cierto que si echamos la vista atrás a los presupuestos ejecutados en años anteriores, en el año 2006 tuvimos una capacidad de gasto similar. Es acorde al momento que nos está tocando vivir. La pregunta es de dónde saldrán esos millones que ya no tiene el gobierno y la respuesta apunta a una reestructuración de la Administración Pública que, de momento, descarta bajada de sueldos de los funcionarios. En principio, una reducción de salarios no se ha planteado. Habrá otras medidas o bien con más productividad. El gobierno tampoco descarta cambios en la fiscalidad. Intentar llegar a ver qué modificaciones se pueden hacer en el ámbito fiscal que hagan que la actividad económica se reactive. El gobierno volverá a hacer de la austeridad su bandera y confía en lograr que los socialistas apoyen sus cuentas. La dureza del momento lo que requiere es una responsabilidad, sobre todo porque lo que hay que mirar es por el bien del ciudadano. Según las previsiones, los ingresos bajarán el año que viene más de un 6% y los presupuestos se ajustarán al empeoramiento de la situación. Sin embargo, el gobierno, al menos de momento, descarta pedir ningún tipo de rescate. Los partidos de la oposición son partidarios de que los funcionarios cobren la paga extra de diciembre. Para obligar al gobierno a que lo haga efectivo, Nafarro Abay ha presentado una iniciativa en el Parlamento que necesitará del apoyo de otros grupos que así lo consideren. Nafarro Abay lo tiene claro. Si todos los grupos de la oposición les apoyan y se suman a la iniciativa, los funcionarios cobrarán la extra. Los 27 votos que sumarían PSN, Abay, Bildu e Izquierda Esquerra podrían obligar al Ejecutivo de Barcina a dar marcha atrás. En sus presupuestos ordinarios de 2012 ya hay cuantía económica prevista para esa masa salarial. Hay prevista. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna actuación excepcional. Bildu, por su parte, pide la creación de un complemento que palíe la ausencia de paga extra. Los sindicatos de la función pública van más allá porque se apoyan en un informe del Defensor del Pueblo que ve visos de inconstitucionalidad en la medida del gobierno de Rajoy. Entendemos que debería de suspenderse la aplicación de la norma, al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y somos partidarios de buscar medidas alternativas que nos permitan que los 28.000 trabajadores de las administraciones públicas de Nafarro no vean una merma. Para la Ejecutiva Foral no hay posibilidad de desobedecer una norma que consideran de obligado cumplimiento también en Navarra. El burlar y sortear esa norma básica, pues en cualquier caso es arriesgado y en nuestro caso, conforme a los informes disponibles, es absolutamente temerario. Los sindicatos han comenzado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para sondear su opinión. Muchas librerías han anunciado ya su intención de asumir el incremento de IVA para facilitar la venta de libros de texto. Pero a pesar de ello, las familias cada vez tienen más complicado llegar a fin de mes. Un estudio de la Federación de Gremios de Editores de España cifra en 111 euros el incremento de gasto medio por alumnos, si bien hay organizaciones que lo calculan muy por encima de esa media. El transporte urbano y los taxis de Pamplona esperarán al año que viene para subir el IVA. Es un acuerdo al que han llegado la Mancomunidad, que gestiona el transporte público, los taxistas y el Gobierno de Navarra. El incremento de dos puntos de IVA, del 8 al 10%, no será efectivo entonces hasta el año 2013. Los que sí van a aumentar el IVA el próximo día 1 de septiembre es el transporte interurbano. La diferencia está motivada, según el Gobierno, en que no hay tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso administrativo para actualizar las tarifas y los taxímetros. Y Navarra, en palabras de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, no acudirá al Estado para solicitar ayuda financiera. Cataluña, si lo ha hecho, pedirá más de 5.000 millones que saldrán de las arcas del Estado. El Gobierno de la Generalitat admite que esta decisión podría restarle autogobierno. Ha sido un día en el que Cataluña ha pedido ayuda sin condiciones. Y menos si fuesen de carácter estrictamente político. Y en el que el Gobierno ha dicho que sí, que como siempre. Como ya hemos hecho en otras muchas ocasiones. Firme e inmediata la respuesta ante la mirada del presidente del Consejo Europeo, atento a las cosas de las autonomías españolas, pero que se fijan los resultados. De un país en su conjunto, España, bajo las sombras de su posible segundo rescate para el que, dice Mariano Rajoy, no habría nuevas condiciones. En el supuesto de que alguien quiera pedir esto. Ha sido un día sin alegrías en los mercados y con la prima de riesgo en 514 puntos a su cierre. Es habitual no ver hueco para el optimismo en la situación. Una situación de coyuntura que este país va a superar y pronto. Hasta que suena, ya lo han oído, el mensaje más optimista del presidente. La Farobay vive un nuevo conflicto interno. La ya complicada convivencia entre los socios se ha deteriorado aún más, si cabe, en los últimos días tras hacer valer Aralar su mayoría en el grupo. Tiene 5 de los 8 parlamentarios para imponer a Chencho Jiménez como portavoz en la Comisión de Economía, cargo que hasta ahora ostentaba Manu Ayerdi en representación del PNV. PNV y Zabalchen ven un punto y aparte en las relaciones con Aralar, aunque todos insisten en que seguirán trabajando en el seno de la misma coalición. Después de esta decisión cerramos una página del libro, digamos, de lo que ha sido el grupo de la Farobay y abrimos otra ciudadanía. Ya tiene muy claro que dentro de Navay hay dos proyectos políticos distintos. Poco o nada ha gustado al PNV y a los independientes de Zabalchen la decisión de Aralar de quedarse con la portavocía de la Comisión de Economía, Industria y Empleo, haciendo valer su posición mayoritaria 5 de los 8 parlamentarios del grupo. Aseguran que tras su apuesta por Euskal Herria, Bildu Aralar quiere acaparar el poder de Nafarroa Bay. Hemos percutido sobre unas comisiones que hasta ahora mismo han funcionado muy bien, entonces el cambio nosotros ni lo entendemos ni nos lo esperábamos. Evidentemente va a haber un antes y un después. Aralar, sin embargo, dice estar sorprendido por el malestar desatado entre sus socios y asegura que el nombramiento de Chencho Jiménez como portavoz de la Comisión de Economía responde solamente a la reorganización del grupo parlamentario motivada por la reestructuración de comisiones tras la nueva composición del gobierno foral. ¿Qué pasa? Que el macro departamento de Economía y Hacienda generaba deseo de, evidentemente, y todos legítimos, pero solamente caben dos personas y el grupo ha tomado esa decisión. Juan Carlos Longas también estará en la Comisión de Economía junto a Chencho Jiménez. Miembros de Aralar, como en la nota de prensa de Mano Ayerdi y Pachileuza, se dice que al final hay una voluntad de seguir trabajando como se ha trabajado hasta ahora, de sacar adelante las iniciativas. Aunque son evidentes las distancias políticas entre los socios, todas las partes aseguran que seguirán trabajando en el seno de la coalición. ...y de políticas activas de empleo se dejase... ...y de políticas activas de empleo se dejase... ...y de políticas activas de empleo se dejase... ...el año 2003 como suma de fuerzas nacionalistas y de izquierdas en Navarra. La integraban Aralar, EA, PNV, Batsharre y un nutrido grupo de independientes. En 2004 consiguieron un diputado por Navarra, Usúe Barcos, una de las imágenes de la marca. En 2007 consiguieron un gran éxito electoral en la Cámara Foral con 12 parlamentarios, sumando 77.872 votos. La primera legislatura parlamentaria de la coalición transcurrió sin grandes encontronazos hasta que las elecciones de 2011 supusieron la quiebra de lo que había sido Nafarro Abay. Batsharre decide abandonar la coalición y emprender una nueva unión política con Izquierda Unida, creando la actual Izquierda Esquerra. Quedaban en Abay cuatro patas, Aralar, PNV, Los Independientes y Eusco Alcartasuna, que saldría de la coalición tras mantener acuerdos con la izquierda berchale, que propuso a Nafarro Abay conseguir acuerdos electorales. E.A. salió así de la coalición para presentarse a las elecciones forales y municipales como Bildu, junto a la izquierda berchale y alternativa. Navay se rebautizaba entonces como Nafarro Abay 2011. Consigue ocho parlamentarios por los siete de Bildu. Pero los movimientos no acaban ahí. Con la llegada de las pasadas elecciones generales y tras el éxito electoral de Bildu, Aralar se suma al camino de Eusco Alcartasuna y se presenta junto con sus antiguos socios y la izquierda berchale bajo el paraguas de Amayur. Consiguen un diputado por Navarra. La anterior Nafarro Abay, ya solo integrada por PNV y Los Independientes Asociados en Sabalchen, intentan mantener la marca para las generales, pero Aralar, que la tiene registrada, lo impide. Y la lista, encabezada por Usúe Barcos al Congreso, se rebautiza como Guero Abay, consiguiendo un escaño. El diputado Juan Moscoso será el responsable de la delegación del Partido Socialista en el XXIV Congreso de la Internacional Socialista, una cita que se celebrará a partir de mañana y hasta el día 1 de septiembre en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El Congreso, que se celebra cada cuatro años, reúne a jefes de gobierno, líderes y delegados de los partidos miembros de la Internacional Socialista. Este año se reunirán bajo el lema Nueva Cultura Solidaria. CaixaBank será una de las entidades que no necesitarán recibir dinero del Fondo Europeo de Rescate a la Banca, del FROP. Así lo ha afirmado el presidente de Caja Navarra, al tiempo que aseguraba que el coste laboral está siendo el lógico de una fusión y que fue el pactado con los sindicatos. Caja Navarra se ha integrado en el que se ha convertido el primer banco del país por volumen y va a ser de los que no va a recibir dinero del rescate. Todos los analistas vienen diciendo que no va a necesitar para poder seguir operando capital procedente del rescate bancario que aprobó para España la Unión Europea. Sobre los perjuicios que ha supuesto en forma de despido de trabajadores, el presidente de la entidad considera que son los lógicos de un proceso de fusión. Para que todas estas fusiones sean operativas, no conozco ninguna, ni se conoce ninguna, que no haya implicado un ajuste de plantilla. Pero se está haciendo de manera acordada con la representación sindical de los trabajadores. El 21 de octubre es la fecha escogida para hacer efectiva la integración total entre ambas entidades. De la integración operativa solo resta la relativa a los sistemas informáticos que por la complicación técnica que conlleva llevará mayor tiempo. De momento la operativa se mantiene sin cambio alguno para los clientes, aunque también se puede sacar dinero de los cajeros automáticos de la Caixa. Nafarro Abay ha registrado una iniciativa para que el PSIS que apruebe el gobierno deba contar con el respaldo de todo el Pleno del Parlamento. La coalición entiende que las decisiones del gobierno en cuanto a estos planes de incidencia supramunicipal deben ser algo excepcional, tal y como recoge la ley, pero que se han convertido en algo habitual para que el Ejecutivo, dicen, imponga sus criterios. Y ponen el ejemplo de la reciente tramitación del expediente de Dona Pea, a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Pamplona. Nafarro Abay considera que se aumentarían las garantías democráticas si los PSIS pasaran el refrendo del Parlamento. Las dos personas detenidas por las protestas realizadas esta mañana en las huertas de Aranzadi ya han sido puestas en libertad. Hoy han continuado con esas protestas para ralentizar el trabajo de las máquinas excavadoras. La formación Aralar se ha pronunciado sobre estos hechos, afirmando que secunda las protestas y critica la actuación de la policía. Derribo a las puertas principales de las obras y encadenamiento a las máquinas excavadoras. Así protesta la plataforma Aranzadi Viziric por el nuevo proyecto que atañe a sus puertas. A su entender, esta iniciativa solo traerá gasto, puesto que lo que pretenden promover ya se encuentra en la actualidad. Gastarse tal y como están las cosas, 12 millones de euros, en hacer aquí un parque que a nuestro juicio ya existe, o existía porque está dejando de existir, es un sinsentido. Aquí hay alguien interesado en gastar dinero del cual probablemente vaya a sacar algún beneficio. Los primeros trabajos de la obra comenzaron la semana pasada. Integrantes de la plataforma proceden durante todo el día a encadenarse a las diversas máquinas para ralentizar los derribos. Inciden que las expropiaciones de las huertas para la consecución del proyecto se realizaron de manera forzosa. Lo que quiero decir es que nadie que tenga aquí un huerto lo ha abandonado voluntariamente. Lo ha abandonado obligado por las circunstancias y por la presión que se puede ver. Debido a las directrices de la policía municipal, se nos ha privado del desenlace de los encadenamientos. Los testigos de lo sucedido, alguno de ellos propietarios de las huertas, describen así lo sucedido. Los dos cerezos que había, el peral, las dos manzanas han ido a la mierda, los tomates, estos los han enterrado, no han tenido ni la decencia de cogerlos para ellos. Los actos de protesta de esta mañana y ayer se han saldado con dos detenidos por desobediencia grave que ya han sido puestos en libertad. Con esta metodología, la plataforma exige que se vuelva a reconsiderar el proyecto, que haya un plebiscito donde todos los pamploneses sepan en qué consiste y lo aprueben si así lo consideran. Hasta entonces seguirán con su denuncia. Después de que ayer se hiciera público que el espacio que ocupa la antigua cárcel de Pamplona podría convertirse en una zona verde, esta mañana Izquierda Esquerra ha presentado una iniciativa en la Comisión de Urbanismo donde manifiestan que han tenido conocimiento de que la empresa adjudicataria del derribo de la vieja cárcel de Pamplona no ha presentado el necesario proyecto de derribo sin el cual no se pueden adjudicar esos trabajos de demolición. Solicita la paralización del derribo hasta que se aclare esta situación. El tercer incendio de Sorauren, declarado el pasado lunes, fue para los habitantes de este pueblo la confirmación de que todos los demás también fueron intencionados. Demasiadas coincidencias hicieron que se levantaran las sospechas y que se centran las líneas de investigación. Ahora el gobierno también presiente que, como demuestran esas pruebas, de las que disponen hasta ahora los incendios pudieron ser provocados. El gobierno de Navarra tiene abierta una investigación a raíz de estos tres incendios, aunque son de diferente proporción, y parece que todo induce a pensar que se trata de incendios intencionados, si bien no está concluida la investigación. El gobierno de Navarra ha otorgado 11 prórrogas y 10 nuevas becas a 21 estudiantes navarros con el objetivo de ampliar estudios artísticos en centros nacionales y extranjeros. Las artes escénicas, plásticas, audiovisuales y la música son las disciplinas a las que se quieren dedicar y por las que apuestan estos jóvenes. Unas becas en las que también cree el gobierno, ya que a pesar de la actual situación económica para este programa han destinado 400.000 euros. Es un 4,5% más respecto a la cantidad que se otorgó el año pasado. El consejero de Cultura y Turismo, Juan Luis Sánchez de Muniain, ha estado hoy con ellos. La verdad es que tenemos mucha suerte de tenerlas, porque es la única provincia, yo creo, en España que haya oferta de este tipo de becas. Y con esta suma de dinero, la verdad es que nos permite poder desarrollar nuestra labor artística tranquilamente y sin preocuparnos, con lo cual es una muy buena oportunidad. Obtener una beca de este estilo en la que puedes seguir con tu carrera artística y además intentar estudiar algo que también te pueda profesionalizar un poco, pues es una oportunidad que no la tiene todo el mundo y que hay que agradecer. El proyecto Tú Eliges, Tú Decides de Caja Navarra se abre a toda la sociedad y no solo a sus clientes. Esa es la principal novedad de la edición de este año. Caja Navarra otorga 10 euros a cada uno de los 500.000 navarros mayores de edad para que decida a qué asociación quiere destinar ese dinero. Además, en la captación de recursos, Caja Navarra también abre la posibilidad a que particulares, entidades y empresas puedan aportar dinero al Tú Eliges, Tú Decides. Se destinarán unos 18 millones de euros al proyecto que nació en el año 2004. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Cuatro partidos de sanción para Pachi Puñal tras su expulsión ante el Barcelona. Van a ver con qué cara estaba el centrocampista de Huarte en el entrenamiento de esta mañana, con la mirada perdida y consciente de que a esa hora el comité de competición estaba anunciando su sanción. Con lo redactado en el acta por el colegiado Muñiz Fernández, este organismo considera el incidente como muy grave. La sanción de cuatro partidos, los mismos que le han caído al jugador del Real Madrid, coentrado por un insulto similar. Tito Vilanova, entrenador del Barça, también expulsado ante Osasuna, ha sido sancionado esta vez con dos partidos. Los rojillos van a apelar dicha sanción, también como las amarillas que vieron Sisi y Cejudo. Ajenos a esta decisión que se estaba tomando en Madrid, los jugadores rojillos regresaban esta mañana al trabajo con el partido ante el Celta ya en la mente. Será un partido muy especial para Oyer Sanjurjo, que se va a enfrentar a su exequipo. Eso sí, los sentimientos estarán presentes solo fuera del terreno de juego. La victoria ante el Celta supondrían los tres primeros puntos para un Osasuna que quiere remontar el vuelo cuanto antes. Y es que plantarse en la cuarta jornada sin haberse matado a una victoria sería demasiado peligroso para un equipo que aspira a no sufrir en exceso esta temporada. El del sábado será un partido especial para Oyer Sanjurjo, dado que la pasada campaña jugó cedido en el club Igués. Esta mañana el de Estella ha reconocido que será raro para él volver a Balaidos como visitante. Será una sensación un poco extraña porque, como dices, hace dos meses estaba allá, eran mis compañeros, yo defendía sus colores en esos momentos y ahora, pues, si voy iré como visitante, ¿no? Ya te digo, serán unas sensaciones un poco extrañas. Oyer también ha dejado claro que espera más de esta temporada. El club rojillo le manifestó que contaba con él, pero de momento eso nos ha traducido en minutos en el terreno de juego. Además, también ha mostrado sus dudas sobre el rol que debe tener en el equipo. A mí también se me hace difícil entender mi situación. Se cuentan conmigo, cumplo, no sé, es un poco todo halagos, ¿no? Pero al final no termino tampoco de jugar, que es lo más importante. El del sábado es un partido con muchos componentes sentimentales para él. Por eso ha dejado claro que quiere estar en vigo, sea como sea. Central, pivote, lateral, banquillo o grada. El entrenamiento de esta mañana también ha estado marcado por una visita especial. El que fuera guardameta y capitán rojillo hasta la pasada temporada, Ricardo ha estado en Tajonar, dando ánimos a quienes fueron sus compañeros durante tanto tiempo. Veremos si la visita tiene o no sus frutos el sábado en Tierras Gallegas. El Bayern de Múnich ha hecho ya oficial el fichaje de Javi Martínez. De esta forma se ha puesto fin a la difícil situación que ha atravesado en Navarro en las últimas semanas. El conjunto bávaro ha depositado esta misma mañana un talón por valor de 40 millones de euros en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. De esta forma, el de Allegui se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga. Javi Martínez, que ha superado esta mañana el reconocimiento médico, ha firmado el contrato que le va a unir al club alemán para las próximas cinco temporadas. La gran pegada de El Pozo Murcia condenó a un buen Tríman Navarra. Los de Imanol Arregui disputaron ayer noche su tercer amistoso de la pretemporada ante el actual subcampeón de la Liga, que en estos instantes está jugando contra otro equipo navarro. El Ríos Renovables. El resultado fue lo de menos, pues en pretemporada no hay puntos en juego. El entrenador de Tríman Navarra estaba más pendiente del juego que desplegaba su equipo que del marcador. Por eso el 2-5, que no refleja lo que se vio sobre la pista de la agrupación deportiva San Juan, puesto que lo que marcó la diferencia fue la pegada del Pozo, no sirve para sacar demasiadas conclusiones, aunque sí para ir valorando las incorporaciones. Para ir analizando un poco qué papel va a empezar a jugar cada uno cuando comience la Liga y bueno, pues eso es de lo que se trata. Ahora mismo están compitiendo, no solo contra el equipo que tienen enfrente, sino también entre ellos mismos. Este Tríman conjuga la veteranía de jugadores como Severio Rafa Usín con la inexperiencia de los fichajes. Solo dos integrantes de la plantilla, el propio capitán de Ocha Gavilla y Arasa, superan los 25 años. Que hay que tener mucha paciencia, hay que ir poquito a poco, dejar a los chavales tranquilos, que vayan entrando poco a poco a su ritmo, evidentemente ser exigente, pero dejarles trabajar porque ya te digo que vamos a tener que pagar peajes, evidentemente. Una nueva apuesta que gusta a su rival de ayer, al míster del Pozo Murcia. Creo que es el aspirante a estar entre los cuatro primeros de la temporada, junto con el Pozo, Inter y Barça, que quizás se perdonen por encima por historial, por presupuesto en las últimas temporadas. Este partido sirvió, por cierto, para conmemorar los 50 años de la entidad del barrio pamplonés. La mala noticia para Trímane estuvo en la confirmación de los seis meses de baja que tendrá que estar el portero Iraich. El Navarro sufrió una lesión en su rodilla derecha en el anterior amistoso ante el Santa Coloma. Los médicos confirmaron que se trata de una rotura del ligamento interior. Y Manol Arregui se queda con dos porteros, Asier y Alex, que no superan los 20 años y que tienen muy poca experiencia en la categoría. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hay quien es capaz de verle el lado positivo a la crisis económica. Entre otras cosas, dicen, promueve mejores comportamientos sociales. Es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y es que a causa de la crisis, el 31% de las empresas utiliza la conducción compartida como una nueva fórmula para reducir gastos. Eso es lo que indica la última edición del barómetro del vehículo de empresa, que refleja que las empresas no han tenido otra alternativa que llevar a cabo una reestructuración en sus vehículos. Con esta práctica, el director del barómetro explica que se obtendría un ahorro de más de 2 millones de euros en combustibles y de más de 3.500 millones de toneladas en emisiones de dióxido de carbono. Iberriozar ha dado comienza hoy a sus fiestas patronales y lo ha hecho Compañuelo Rojo y un carácter muy reivindicativo. Los encargados de prender la mecha del cohete han sido en esta ocasión varios representantes de las plataformas Stop Desahucios de Navarra. El Ayuntamiento de la localidad les ha cedido el chupinazo a estos colectivos sociales que están especialmente castigados por la crisis económica. Las fiestas van a celebrarse hasta el próximo domingo. Te puedes imaginar, nadie nos hace ni puñetero caso, que nos haga caso un ayuntamiento y de cerca de Pamplona, pues nos anima mucho y bueno. Conseguimos la acción en pago, a ver si cambiamos estas leyes tan estrictas que no tenemos ningún beneficio a la gente, que estamos sufriendo calamidades y bastante críticas. Reivindicaciones sociales también en tiempo de fiesta. Así terminamos esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión. Mañana más información a las 2 y a las 2 y media con Vera Villafranca. Adiós. Chau! 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 Música Gracias por ver el video.